Gracias, Natalie ¿Y eso qué es su amiga? Pero ¿saben qué? Déjenme decirles Aquí no hay amigas, aquí no hay amigas Porque quiero que me ponga música de polémica Vamos, voy a Ahorita entrevistar a mi querida amiga Compañera Natalie Carrafato Ella sabe que yo la amo con todo mi corazón ¿Antes del corte o después del corte? No, ahorita, ahorita lo voy a entrevistar Ahora que estamos hablando de bolas Cuidado Bueno, quiero entrevistar y que esta noticia De la vuelta al mundo entero Porque yo sé que se iba a llegar hasta Puerto Rico Esta noticia, yo lo sé Porque me contaron Hace dos días Mi querida Natalie Carvajal Que usted fue directamente Bloqueada, eliminada Estrangulada Y le dijeron bye bye hasta nunca Nuestro querido amigo Fredito Y hay de cierto Mi querida Natalie Carvajal Que Fredito le dijo Déjame en paz Y te bloqueó Quiero que me cuentes la verdad Porque Si me admiro un poquito De que Fredito haya venido aquí al Ecuador Que sea un poquito tóxico Por ahí Que te vienen De comentar las redes sociales Y que de la noche a la mañana Fredito te haya dicho Sayonari Sayonari ¿Qué se dice? Sayonari Sí, sayonara 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 Goodbye 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 Arriba de Ichi Arriba de Ichi Y le dijo Hasta nunca Hasta la tercera Tentara El poder del amor Este, no, no, no Yo creo que tienes una Información un poco Errada Definitivamente Definitivamente Sí, obviamente Me bloqueó En Whatsapp ¿Qué? No, esperen Después de me terminó No sé si me bloqueó O me eliminó No sé Pero, este, no fue así Ya hace días Yo respeto mucho Ya A ver, pasa que cuando ya Hace días que se terminó La relación Hace días, sí No, o sea, no No podemos hablar de una relación Porque no tuvimos nunca Una relación Siempre fuimos amigos Que intentamos tener algo Fue diferente Pero lamentablemente No se dio Y yo le dije ¿Sabes qué? No, ya no Ya no O sea, ya no Lo que pasó cuando vino Lo que pasó cuando vino Ecuador O sea, lo que pasó ¿Qué pasó? Pasa que yo Yo creo que A ver, yo creo que él O no sé Cuáles sean sus planes de vida ¿No? Si encontrar a una mujer O no encontrar a una mujer O quizás eso se dé O no se dé O quiere disfrutar O un hombre O quiere disfrutar Quiere disfrutar De su soltería Pero yo Para hacerme daño Para quedarme ahí Y seguir insistiendo En algo Que a lo mejor No nos llevaba nada Yo prefiero dejar las cosas A un lado Yo se lo dije ¿Sabes qué? Disfruta tu vida Lo que tú tengas que hacer Y ya no Ya no No la molestes No va para nada ¿Saben qué? Yo tengo otra información Internacional De que supuestamente Natalie O sea Habría dado un paso acostado Porque a decir De los medios internacionales No lo digo yo Porque obviamente Me gusta investigar ¿Qué pasó? A mí no me gusta preguntar Porque la gente puede decir Cualquier cosa Pero a mí no me gusta preguntar No me diga qué es lo que yo sé Pero yo me he ido Me he ido Hasta allá A Puerto Rico Y en una televisora Internacional Escuché Que supuestamente Escúchelo bien Fredito Le habría dado Un like A su expareja Que ya tiene un novio Y el novio Lo habría sacado Así como que a la luz Y le estaría Mandando por ahí Unas pequeñas Indirectas A Fredito De que el porqué Le está dando Like a su expareja En todo caso Ayer Fredito Mediante sus redes sociales Él respondió Y dijo Yo no tengo Nada que ver En ese entierro Y adicionar Le pidió a la ex Que le pague Lo que le debe Entonces Está como que Un poquito ahí Esmerengue No esmerengue Yo creería Yo creería Que Natalie Por ahí viene la cosa Yo creo que por ahí Él ya está Está chateando Porque un like Que le dé una ex De la noche De la mañana Pensé que Natalie No creo Conociéndola a Natalie Natalie No se va a quedar Con los brazos Cruzados Porque conociendo A Natalie Natalie obviamente No va a quedar Sangrando por la herida No va a decir No va a decir No va a decir No esto Porque ya Bien no venga Alguien Le calienta la oreja A Natalie Natalie va a aceptar Una invitación No para nada Ella es una mujer Soltera Y ella guarda el luto Por eso ha venido Toda la semana de negro Si no lo saben Porque ella está Pero a ver Déjeme aclarar las cosas Espera Déjeme aclarar las cosas Para empezar Usted sabe como son Las redes sociales Los clubes de fans Me etiquetaron No voy a defender a nadie No voy a defender a nadie Porque la verdad No hay que defender nada Simplemente estoy diciendo Las cosas como son Él para el parecer Ayer en Puerto Rico Salió una noticia En algún programa Que ahorita no recuerdo Donde él le había dado Like a la ex Es que es chistoso A la ex Del novio De la ex de él Me explico O sea La ex novia Que él tenía Tiene un novio Y ese novio Un millonario Tenía una Novia Entonces a ella Él le había estado Dando likes Y lo sacaron En este programa Y luego Cuando salió En el programa Él habría dicho Y te digo Porque me lo etiquetaron Habría dicho Que le pague al ex Bueno En realidad Esos no son los problemas No me competen Para nada Igual yo espero Que él solucione Toda su vida Sus problemas Y que sea feliz Dando likes Comentando Haciendo lo que quiera Yo te puedo decir Pero si hay un like Es porque es soltero Pues no Por supuesto Al igual que si yo salgo Con alguien Es porque soy soltera Entonces ¿Estás saliendo con alguien? No ¿Segura? Entonces yo lo que puedo desearle No me preguntes a mí ya Es mucha felicidad Y que pase La pase súper bien Yo hoy en día Te puedo decir Que sí Había pasado Como que momentos Muy tristes Pero hoy Estoy muy feliz ¿Quieres llorar? Pues a mí me late Y me consta De que sí te enamoraste De Fredito Yo le voy a hacer Una memoria Yo sé ser amiga Yo sé ser amiga Va a convencer algo Para que la sirenita De ese programa Online Se tatúe a las personas Dicen Yo con esas amigas ¿Para qué quiero amigas? Bueno Para que la sirenita Del programa Online Hable y diga Natalie va a convencer algo Porque a mí me consta De que ella sí Se enamoró de Fredito Sí, sí A todos ustedes Porque yo siempre le dije Estuve muy enamorada Estuve Estuve muy Inocionada Pensando en que podía pasar algo Pero no se dio Y creo que de eso aprendí A que obviamente No sé A seguir adelante No voy a llorar A ver, le digo una cosa Natalie en realidad Yo como amiga Yo ayer Porque sabes que yo Yo soy una de las personas No, aparte de que no se me cocina nadie Soy una de las personas Que no En serio Usted piensa que yo soy chismosa Sabo chinchera Y que yo aquí cuento todo Para nada Pero no es porque yo pregunte O sea, yo ayer Mira, yo con Natalie Paso aquí día, noche, tarde Y a veces nos vemos En otros lados Pero yo nunca Y le pueden preguntar Yo nunca Escabo Y le digo Natalie Natalie, ¿pero con quién estás? Y dime con cómo te sientes No, no, tú me coges directamente El teléfono Y por eso es que han sido Por eso es que te das cuenta Con quién chateo ¿Por qué la verdad es que haces? No, sino que yo No me gusta meterme mucho En la vida personal de las personas Porque a veces Pienso que no es momento de Pero ya ha pasado algún tiempo En donde Natalie No la he visto como que Siendo a ellos O sea, la he visto un poquito Como deprimida Triste Y cómo no Porque cuando uno se ilusiona Con alguien Y de la noche a la mañana Se termina y se bloquean Obviamente uno se va a sentir triste Ojo, yo no bloqueo a nadie Si yo algo Yo no bloqueo a nadie En contra de esa persona Obviamente uno le va a doler Pero me gusta Porque las mujeres Somos de esas valientes Y poderosas Valientes Que borramos una cuenta Y se abre otra Un clavo saca otro clavo Si Natalie dice que no Y ahí es cuando uno No le está doliendo De que no está llorando De que no le está incomodando Puede ser que ya algo Hay un trasfondo Hace algunos días Que Fredito Haya ocasionado en Natalie No lo sabemos Porque Natalie en realidad Ella venía acá Y pedía a los DJ Le decía Rafa, ponme esta canción Y Correa decía Ay, con Fredito O yo la molestaba con Fredito Y era Ay, sí, chiqui Qué lindo Qué Fredito Qué increíble Pero ahora Ya la vemos a una Natalie Totalmente diferente Y la relajada Si usted es mi amiga No me cuente nada Se fue de viaje El fin de semana Disfrutar Me voy a volver a ir De este fin de semana Oiga, Sukita Yo le voy a hacer una pregunta A usted, Sukita Usted que es amiga de Natalie Natalie ¿Estás soltera ahorita? ¿Sola o estás saliendo? No, está soltera Estoy soltera Y se va a quedar soltera Durante mucho tiempo Hasta que ella se pueda ir A otro país Y pueda encontrar el amor Ah, bueno, sí Eso puede pasar No, no Sí, porque ella Ayer me dijo Amiga, yo siento que El amor de mi vida No está en Ecuador Eso lo siento Yo vuelo Y mis astros Este fin de semana Y mis astros Dicen que el amor de mi vida Está ya Por Puerto Rico O por la Florida Chicos Este fin de semana Se lleva a cabo Un partido En un partido Aquí en Ecuador No en Guayaquil Natalie, cuidado Va a andar su Voy a estar fuera de la ciudad ¿Qué querida compañera? Abrazo Abrazo Ahora No, no descarto la idea De poder conocer A un brasileño David Gould David Gould Y me diga ¿Cómo es que hablan? No está No está Así o sea Ay, sí, chupego Pego Y por ahí Y por ahí me voy Más tarde Dice por acá Rafael Ayer estuve por Puerto Santana A disfrutar ¿Y cómo sabes? Me estoy ¿En dónde me viste? Me estoy En todo caso Mi querida Natalie Estén libre De salir Yo soy Mira Lo que yo te puedo decir Es que no sé Qué es lo que pase De aquí a mañana Pero Yo estoy Hoy en día Muy tranquila Muy feliz Y como que enfocada Bueno, cuando tú pasas algo Que terminas algo Tú dices Bueno, te preocupas más por ti Y estoy muy feliz Eso es lo que puedo decir Gracias a Dios Las cosas pasaron Como tenían que pasar ¿Y lo bloqueaste a Fredito o no? Yo te digo No lo bloqueé Yo no A mí no me gusta bloquear No sé si él me bloqueó O me eliminó En tal caso Una vez más Una vez más Le deseo lo mejor Espero que encuentre Lo que quiere en su vida ¿Cómo se encuentra súper relajada? Pásenlo Espero que encuentre Encuentra Espero que encuentre Lo que quiere en su vida Ya sea con una mujer O que si llega una mujer a su vida De verdad La sepa valorar La sepa querer Usted dice Ojalá encuentre la felicidad en su vida Ya sea con una mujer O con un hombre No, ya sea con una mujer O sin mujer O sea, pues soltero No, no, no Específico Tú puedes encontrar No, no Tú puedes encontrar tu felicidad Entraremos el panorama Tú puedes encontrar Tu felicidad Estando soltera O estando con una mujer O sea, depende No es que tu felicidad Es siempre una mujer Depende Porque a veces la mujer También puede ser macho Entonces Ahora, a Fredito también se lo ve mucho En rumba con amiguitos Tiene un mejor amigo Tiene un mejor amigo Tiene un mejor amigo De Ecuador Con los gastos papados No, bueno Él pagaba lo suyo Y su amigo pagaba lo suyo Su amigo El amigo del que Ahora mi amigo 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 Si usted viaja De un país a otro Con un amigo Es un amigo Amor Dame decirte Que yo tengo amigas bisexual Y no tiene nada que ver Nosotros car Uy, lo dijiste Lo dije Caro, caro dijiste Claro Y una amiga Es Es bisexual Y yo me llevo super bien Y caro ¿Cuál caro es bisexual? Car 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 Car